¡Aquí está! ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya pasó a los fríos? ¡Babosa! Por eso no te encuentro. ¿Te lo paso a ti, Valeria? ¿O lo subo? No, tú vas a meterle a mí. ¡Ay, pero qué bonito baila! ¡No, señorita, que trae el celular en la pata, por favor! ¡Aquí está! ¡No hagas tu celular! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja!